Contentos, se encuentran en la Municipalidad Ancud debido a los resultados obtenidos por los alumnos que participaron durante este 2018 en el Pre-Universitario Municipal en la pasada prueba de selección universitaria PSU. Un promedio de 605 puntos en matemáticas y 590 en lenguaje respectivamente fueron parte de las cifras que alcanzaron quienes participaron de este Pre-U ofrecido por el consistorio local. Tenemos la grata satisfacción de poder decir que nuestro promedio en general de los alumnos fue de 605 puntos en el área de matemáticas y 590 en lenguaje. Nuestra puntuación más alta fue de Francisca Bejar, que el lenguaje obtuvo 690 y en matemáticas 628. También acotar que desde la primera prueba que se realizó en abril hasta la última que fue en el mes de octubre hubieron alumnos que subieron 185 puntos, que llegaron obteniendo 400 y ya una subida importante. Entonces, invitamos a los jóvenes de la comuna a acercarse a este Pre-Universitario, a reforzar estas materias que son de carácter importante para la PSU y volver a ratificar el compromiso que ha tenido nuestro alcalde con los jóvenes. El Pre-Universitario Municipal está habilitado para atender una demanda de estudiantes provenientes del sector público y particular subvencionado de la comuna. Aquí se vio demostrado que aquí hubo calidad, hubo compromiso por parte de los profesores, hubo vocación y dedicación y aquí se vio reflejados los resultados. Por lo tanto, el alcalde lo que quiso hacer fue demostrarle a la comunidad de que a estos profesores le pusieron todo el corazón y toda la dedicación exclusiva a estos alumnos para que puedan obtener estos gratos resultados. En razón a esta alza experimentada en los puntajes de este 2018, el alcalde Carlos Gómez invita a todos los interesados a ser parte de esta instancia, facilitando de este modo la posibilidad de prepararse para ingresar a la enseñanza superior.